bienvenido al canal bienvenidos nuevamente a triple play para mí un placer compartir con ustedes este pequeño y breve tiempo de sus vidas mi gente hoy vamos a hablar de algo no muy agradable para nada agradable diría yo vamos a hablar de la noticia que saltaba hoy acerca del lanzador julio urias el mexicano está enfrentando nuevamente problemas y cargos en contra por violencia doméstica el mexicano salió la noticia de que noche de ayer domingo fue arrestado en su domicilio luego de ser protagonista de violencia doméstica sobre su esposa sobre su mujer fue arrestado en su domicilio en los ángeles el cuerpo policial dio declaraciones de que se trataba de violencia doméstica por lo que el pelotero estaba siendo arrestado en la mañana de hoy amaneciendo lunes el pelotero mexicano fue dado libertad luego de pagar una fianza de 50 mil dólares en efectivo fue depositada de esa fianza y el pelotero logró salir en libertad esta sería la segunda ocasión que el pelotero mexicano está enfrentando este tipo de situaciones recuerden en el año 2019 enfrentó una situación parecida el pelotero mexicano protagonizó escenas de violencia doméstica con su esposa pudo seguir jugando en el b y ya sabemos que me es bastante rigurosa y toma medidas bien drásticas en cuanto a este tipo de situaciones el pelotero pudo volver a jugar pero si enfrentó una sanción de 20 partidos alejado de los terrenos y sin derecho a salario alguno ahora otra vez se enfrenta a esta situación veremos en qué termina ojalá y la sangre no llegue al río y el pelotero logre salir de ésta y seguir su carrera dentro del big show según informa jeff pasant de espn el pelotero tendrá que pararse en la corte este 27 de septiembre para dar explicaciones acerca de acerca de estas acusaciones no tiene pinta de que se vaya a solucionar tan rápidamente para nada fácil para el pelotero ni para la propia franquicia de los ángeles doyer que pierden a una de sus piezas fundamentales de cara a la post temporada el pelotero mexicano estaba teniendo números bastante aceptables digamos que por encima de la media de la liga con un promedio de carreras limpias por encima de las cuatro pero con un buen whip y sobre todo 11 victorias se había aportado al equipo de los ángeles la realidad que sería otro golpe para los latinoamericanos que pongan parte dentro del big show da una mala imagen para los peloteros latinos que se encuentran desempeñados allí todavía no nos hemos recuperado de la triste noticia y de la grave situación que está enfrentando el dominicano wander franco y sale esta noticia el mexicano enfrentando cargos de violencia doméstica apartado del equipo y tiene que enfrentarse este 27 de septiembre en la corte para dar explicaciones así que ya saben mi gente vamos a ver en qué termina todo este problema ojalá que todo se aclare sea un malentendido tampoco podemos empezar ahora a matar a julio ría no sabemos realmente qué es lo que pasa aquí en este tipo de situaciones tampoco me ha gustado mucho hablar acerca de la situación de wander franco en este tipo de situaciones sale todo el mundo a hablar a dar opiniones mi gente realmente no sabemos lo que pasa y el beneficio de la duda lo merece cualquiera el mexicano es reincidente ok es cierto pero bueno no vamos a entrar en temas más personales no vamos a jugar y por lo menos mi caso no voy a opinar hasta que todo se acabe así que ya saben ángeles doyer pierden a julio rías de cara post temporada ya veremos cómo ángeles doyer puede sufrir la baja del mexicano veamos qué pasa y esto es todo nos vemos en el siguiente vídeo chao